Las poblaciones y medios de vida que se asientan en quebradas o cerca de cauces de ríos están expuestos al impacto y peligros asociados a los efectos del cambio climático. En nuestro país, debido a los cambios graduales y extremos de las lluvias, se suele presentar huaicos e inundaciones. Por eso es necesario que estas poblaciones cuenten con un sistema de alerta temprana ante lluvias intensas para adoptar medidas de preparación y salvaguardar sus medios de vida. ¿Qué es un sistema de alerta temprana o SAT para peligros hidrometeorológicos? Es un conjunto de capacidades, instrumentos y procedimientos articulados para brindar información oportuna sobre precipitaciones intensas, crecidas de ríos y activación de quebradas en un área específica, con la finalidad de difundir y alertar a las autoridades y a la población sobre su proximidad. ¿Qué componentes debe tener un SAT? Se reconocen cuatro componentes. 1. Conocimiento del riesgo. 2. Servicio de seguimiento y alerta. 3. Difusión y comunicación. 4. Capacidad de respuesta. Dentro de este sistema, el CENAMI monitorea de manera permanente la ocurrencia de lluvias intensas y el comportamiento de los ríos y quebradas en una cuenca y emite avisos para informar sobre la posibilidad de huaicos e inundaciones. Además, debemos considerar que 1. Los SAT se deben implementar en un territorio determinado. 2. Los gobiernos locales deben liderar su implementación y articular con el CENAMI. 3. Las autoridades locales y la población vulnerable están involucradas de manera directa. 4. Para su sostenibilidad, los SAT deben ser implementados a través del Programa Presupuestal 068 para la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. En el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGERD. 4. Recuerda, un sistema de alerta temprana puede ser la diferencia entre salvaguardar tus medios de vida o perderlos por completo. Por eso, orgánízate con tus vecinos y vecinas y coordina con las autoridades de tu localidad para hacer frente a los impactos de las lluvias intensas y otros peligros asociados al cambio climático. El cambio climático es una realidad, pero está en nuestras manos estar preparados para reducir sus impactos. Eso es, adaptarnos al cambio climático. La difusión de esta iniciativa cuenta con el valioso apoyo de AICA. Gobierno del Perú. El Perú primero.